...del horario tampoco, calculo que a media mañana. Asumís en ANSES, sé que has estado en Buenos Aires charlando con la gente, creo que haciendo cursos también, contame un poco. Sí, en mayo estuvimos en Paraná también, fueron tres días de capacitación con un grupo de gente de todo el país, después en Buenos Aires la semana anterior también estuvimos una semana completa, donde nos dieron una capacitación técnica y teórica, y en la parte práctica visitamos algunas UDAI de la ciudad de Buenos Aires, donde la verdad que la gente dentro de la UDAI en la zona de Palermo, que me tocó participar junto con un grupo de compañeros, tuvieron una gran amabilidad como para atendernos, nos hicieron ver la forma de funcionamiento, con una cantidad de empleados de cerca de 35 o 40 empleados dentro de la UDAI, porque muchas veces uno dice voy a la oficina de ANSES, y en realidad la oficina es una cosa y la UDAI es otra cosa. En la UDAI es la unidad de atención integral, digamos, donde la persona va a presentarse para la jubilación y se realiza todo el trámite, ya sea jubilación, ayuda universal. El ingreso, digamos, al sistema. Claro. En cambio, las oficinas que son más chicas, por la cantidad de gente que tienen, a veces tienen 3, 4 empleados, estas oficinas no generan los expedientes, sino únicamente que hacen la carga de datos y pasan a la UDAI que le corresponde a cada uno, en las diferentes zonas o en las provincias que le corresponde estar. ¿Y Rufino qué es? Acá Rufino tiene 9 empleados y corresponde a UDAI. Venado Tuerto tiene su UDAI, donde hace muy poco tiempo también asumió mi amigo Darío Llanot. Hubo unos conflictos con la jefa anterior impresionantes, ¿no? En Venado Tuerto. Sí, sí. Lo que pasa, yo entiendo, a ver, yo tengo mi profesión, ¿sí? Y actualmente todavía estoy con el tema de la cooperativa. Bueno, yo creo que anteriormente los gobiernos, anterior, lo usaban como bolsa de trabajo. Y me estaba comentando en Venado Tuerto, la persona que estaba antes de la cámpora, cobró una indemnización de 270 mil pesos, ¿sí? Lo que se está tratando es decir, bueno, uno si está acá, todas las instituciones estas fueron siempre de los gobiernos de turno. Y a lo mejor más adelante, como se estaba charlando en Buenos Aires, es hacerlo a través de carrera, ¿sí? Pero por el momento, bueno, te toca estar... Un cargo político. Un cargo político. Claro. ¿Cuándo tenés noticias de esta posibilidad de estar en el ANSES? Y yo calculo, charlando un poco con Natalio, creo que mañana. No, no, no. Cuando vos... Ah, ¿cuándo me llamo? ...charlaron con vos por ese tema. Un día que estuve charlando con Natalio, le habían comentado de que hacía falta cubrir el cargo del gerente de acá, de Rufino, y él me dijo que mandara un currículum para que la gente lo analizara en Buenos Aires. Pero vos, por lo que me estás hablando, ya has estado asistiendo a cursos ya hace un tiempo. Está bien, pero yo previamente a los cursos tuve una reunión en Buenos Aires, de acuerdo a los criterios que ellos querían de trabajo y si estaban de acuerdo con mi opinión también. Ahí ya una vez aceptado la entrevista esa, después de la entrevista tuve los cursos que se dieron en Paraná, en Entre Ríos, y después una semana en Buenos Aires, Capital. ¿Qué manejan ellos sobre Rufino en relación a esta oficina? Porque acá sé que hay un problema muy grande de falta de personal que no se han nombrado. Sí, bueno, ese es todo un análisis que se va a hacer a posteriori ahora de la situación que presenta, digamos, acá la UDAI de Rufino, que no escapa tampoco a los mismos problemas que tienen el resto de los ANSED del país, ¿no? Un poco la necesidad de cubrir puestos para un mejor trabajo, porque es la verdad que las personas que vienen a la ANSED son gente vulnerable. Mucha gente que viene a solicitar y a que vos les soluciones un problema, ¿sí? Y yo entiendo que a veces para los mismos empleados, como lo estuve viendo en Buenos Aires del ANSED, terminan un poco también estresados por todo el trabajo que tienen, por la carga de datos, que no es poca. Y, bueno, el tema es también agilizar un poco los juicios que están pendientes. Ya dentro de poco tiempo ya está la media sanción por parte de la ley para el pago de los jubilados que estaban haciendo juicio, los que están en trámite y los que tienen sentencia firme. ¿Vos tenés alguna información de aquí en Rufino? No, todavía no. Lo que sí sé... ¿Has tenido alguna charla ya con la responsable de este momento? No, por ahora no, con Estelita. No, con Estela no tuve ninguna charla. Así que, bueno, veremos mañana cómo nos juntamos y vemos cuál es la situación actual. Desde ya, a ver, dentro de los cursos de capacitación que tuvimos en Buenos Aires, una vez que te instalás en el ANSED, tenés una clave personal a través de una página intranet que tiene el ANSED, donde vos tenés conocimiento de la situación, un mapeo, digamos, un tablero de comando, donde te permite a vos visualizar en forma permanente cuál es la situación de tu UDAI, y del resto de las UDAI del país, como para decir, a ver, dónde está flaqueando, dónde se está poniendo poco énfasis, es decir, en expediente, en atención al público, en poder colaborar un poco más con respecto al uso del llamado de teléfono, hacerlo por teléfono a los pedidos de turno. Así que, bueno, hay un trabajo que hay que hacerlo en forma conjunta también, que a veces a lo mejor con la parte social de la municipalidad, que el ANSED salga a la calle, ver la posibilidad de un fin de semana, si poder, quien esté dispuesto dentro de los empleados que tenga acá la UDAI, de poder ir un sábado a algún club o algo también para poder informar un poco a la gente, en el barrio General San Martín, y bueno. Marcelo, pero no solamente te toca Rufino, es una zona muy amplia la que abarca aquí... Sí, como la tiene también allá este Venado Tuerto, en una zona también amplia, viste, pero ya te digo, o sea, uno sabe que viene a solucionar... En algún momento tuvo sistemas satelitales, camionetas con un equipo que lo trasladaban de un lugar al otro, acá dentro de... Sí, sí. Pero creo que no tuvieron muchos resultados con ese sistema. Sí, creo que no... Sí, porque ¿sabés qué pasa? Que no es que no dé resultado. Ese sistema, por los comentarios que yo pude escuchar allá en Buenos Aires, era de que era mal usado, Juan Carlos, ¿sí? A veces se mandaban a hacer... Había gente que ni estaba designada y no estaba trabajando en alguna UDAI, u oficina del país, o como yo te decía, vos podés mandar a alguien un fin de semana o algún lugar a un club o a una localidad a que preste el servicio y se le paga... Y hay gente que a veces ni iba, y sin embargo lo cobraban después. Uno de los lugares, una de las provincias que más grave tuvo, digamos, en el gobierno anterior era esa, fue en Córdoba. Y sí, 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 sí. Por eso te reitero... Creo que hay 4.000 empleados, puede ser, que había. Sí, sí, sí. Y hay gente que a veces ni se no iba a trabajar, o sea, no se presentaba en horario de trabajo. O sea, hay muchas cosas que hay que tratar de arreglarlas de nuevo y bueno, yo sé que acá, yo te digo, hay un grupo muy importante y muy bueno de gente trabajando que sé que, no porque lo conozca, más allá de que lo conozco porque este es una ciudad chica y más allá de que lo conozca porque a lo mejor me ha tocado ir a la ANSEA a hacer algunos trámites, están predispuestos, tienen toda la capacidad para llevar adelante esto. Siempre han tenido una buena imagen en la oficina de Rufino con Alberto y con la continuidad de toda esta gente. Sí, 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 se está atendiendo todo dentro de las posibilidades. Mirá que es muy difícil la cantidad de cosas que ahora tienen que hacer ANSES, que antes era más simple, ¿no? Claro. Lo importante de todo esto es que la gente también pueda... A ver, vos como en la AFIP tenés tu clave fiscal, ¿sí? Con la cual te manejás y podés hacer todo a través de tu página de AFIP por internet, también la gente puede utilizar y sacar la clave social que también le permite un poco a ellos evitar ir a la ANSEA, actualizar sus datos, los datos de sus hijos, ¿sí? Con lo cual la ANSES también ya con eso tiene una base de datos más actualizada. Claro, más actualizada. Claro, entonces cuando vas a hacer algún trámite ya te resulta más sencillo, si no tenés que esperar que te carguen los datos y después tratar de volver para el tema de lo que vos vayas a hacer en la oficina, ¿no? ¿Estás entusiasmado con este cargo? Sí, me gusta, es un gran desafío para mí. Un desafío que vos tenés experiencia en todo lo social, o sea que... A ver, es un poco, ahí como decís, bueno, social. Yo un poco cuando hablé con Natalio, cuando comenzó Natalio con su campaña y todo, no sé por qué, pero siempre manejar números es muy frío, ¿viste? Y a mí siempre me gustó la parte social. He participado en la ONG Lornero cuando estuve con Quique Santo y me gustaba porque desde ya, ya te digo, uno tiene que ser un agradecido de lo que la vida te da y tener la posibilidad de devolverlo también. Porque yo digo, el día de mañana, cuando uno ya no está en este mundo, no te llevas nada. Y yo creo que lo mejor que vos podés dejar es que el día de mañana tus hijos te digan qué es lo que vos hiciste por ellos y por el pueblo, ¿sí? Entonces, yo lo veo de ese punto de vista. O sea, a mí me interesa por la parte social, para poder decir, bueno, por resolver temas a los cuales la gente lo necesita y lo va a solicitar, ¿sí? Entonces, un poco es eso. Marcelo, y vos tenés una cartera de empresas, de comercio, de Rufino, muy importante. ¿Cómo te vas a manejar? No, yo tengo un muchacho muy amigo mío que ya me venía colaborando conmigo en el estudio, que Milone, y este chico va a estar conmigo. Yo ya le expliqué cuál era la forma de trabajo. Un muchacho muy responsable, al cual yo deposito toda mi confianza en él porque sé que tiene mucha capacidad. Así que yo creo que en ese aspecto ya lo tengo cubierto. Y como a mí me gusta un poco ser responsable de todo lo que voy a emprender, es un poco lo que uno mama de las raíces de la casa, de la familia, ¿sí? Donde mi madre, que fue maestra, mi papá empleo de comercio, y cuando mi padre tuvo posibilidades de estar económicamente mejor a través de la política, nunca lo quiso hacer porque, digamos, él siempre pensó que la honestidad y todo el trabajo es parte de lo que él mamó y sigue mamando y lo que nos enseñó, digamos, a mis hermanas y a mí. Así que desde ya te digo, uno no viene a enriquecerse en una función pública, sino viene a cumplir un trabajo al cual uno se debe y más que nada te debes a la gente, ¿sí? Marcelo, ¿te puedo hacer una pregunta política? Sí. Vos sos justicialista de base. No, no. Yo quiero decir algo que siempre me costó a mí ponerme de un lado de la política, ¿sí? Me parece que todos los días uno hace política. Sí. Política partidaria, política profesional, política personal a lo mejor a veces. Nunca he sido, digamos, de ir a tocar el bombo. He estado en el justicialismo con Enrique Viñolo. He estado en el... Con el flaco Sánchez. Con el flaco Sánchez. He estado con Quique... Pero la verdad, si he estado en mi lugar, he estado por tratar de cobrar hacia la sociedad y socialmente. No me interesaban las banderas políticas. Pero como me han defraudado tanto, desde el justicialismo, el socialismo... Sí, justamente la pregunta que te iba a hacer, ¿cómo ves en todo esto que sucede día a día? Claro, a mí, ya te digo, me defraudó el justicialismo. Me defraudó muchísimo porque... Me gusta cuando voy a empezar... ¿El justicialismo? ¿Cómo fue el kirchnerismo? El justicialismo. Porque muchas veces uno puede decir que kirchnerismo se disfrazan de... Ahora, ninguno es justicialista. Ah, sí, igual que con Menem. Ninguno es kirchnerista. Corrió lo mismo. Claro. O sea, si el día de mañana está Urtubey, van a aparecer los urtubeístas, o no sé quién puede surgir dentro, o no sé quién puede surgir dentro, o masa. Por un cambio de horario, por unos minutos una persona le pegó al vidrio de... ¿Del micro? No, de la oficina. Ah, de la boletería. De la terminal. Y lastimó al operador, al que vende los boletos. Pero era porque, bueno, le había vendido el boleto para un horario y después le cambiaron porque no había lugar en ese colectivo. Pero esto viene un poco ya por la bronca de ese momento. No es justificar al tipo, pero además era un policía, menos todavía. Menos todavía. Que tiene que dar una buena imagen. Pero esto da... Este fin de semana hubo situaciones del Montica por todos lados con problemas. Sí. Ahora, yo le decía al corresponsal de Venado, mirá, cuando estuvo el gobernador de la provincia en el Centro de Comercio Industria, que era por el tema, por supuesto, de la ruta, pero en el final le digo, ¿puedo hacer un comentario? Le dije al gobernador y a los que estaban ahí. Nosotros tenemos un problema muy grande con el Montica. Bueno, y ahí surgió el senador Enrico comentando lo que había hecho, de las compañías que había hablado para ver si se podía reemplazar esta línea. Nadie la quiere agarrar, esta línea de acá, la abulalle, porque dice que... No es rentable. No es rentable. Pero con todos los reclamos que le hicimos ya al gobernador, de frente, de cara. Sí, sí, sí. No sucedió nada hasta ahora. No, no. Y con todos los problemas que hubo, aún seguía el subsecretario de Transporte, que era peirano. Entonces, esas son las cosas que a mí, digamos, me ponían mal, porque digo, a ver, estoy en una posición en la cual yo quiero tratar de resolver un problema social, porque más allá del problema que tenga Montica, o sea, me preocupaba el hecho de que el día de mañana hubiese un accidente en el cual tengamos que lamentar a una víctima. Sí, sí, ahí vamos a tomar recién medida. Entonces, eso sí me preocupa, ¿viste? Eso sí me preocupa. Y bueno, después que no me dieron lugar en ese sentido con respecto a la parte del centro del socialismo, digamos, me charló, estuvimos charlando con Natalio y bueno, he empezado a trabajar con él. Entonces, no es que yo digo, me paso un lugar a otro, no. O sea, lo hago porque quiero ver, lograr algún espacio en el cual yo me sienta cómodo. Puedas canalizar tu trabajo hacia el... Claro, que yo diga, mirá, Juan Carlos, no me gusta tu cara, no me gusta tu persona, ¿sí? Yo quiero hacer las cosas, listo, te dejan hacer. Y si hay algo que no te gusta, bueno, que se modifique, ¿sí? Pero para el bien de todo, no es para un solo sector nada más. A mí lo que me interesa es que toda la ciudad de Rufino tenga la posibilidad de tener una mejor calidad de vida, de poder salir adelante con lo que necesita. Porque es la única forma de que, digamos, a ver, o trabajamos todos juntos, o si no, ¿viste? Ya se hace las divisiones, las grietas, que lamentablemente eso te destruye, no te permite crecimiento. ¿Cómo ves el trabajo de Natalio hasta ahora? A mí me parece excelente. Yo jamás he visto el movimiento que hay en la municipalidad. Antes era para decir un galpón abandonado. La gente no iba. No, no... Eso es lo que llama la atención, la voluntad, la gente ir a pagar. Porque las cosas se están empezando a ver. O sea, yo creo que pasa todo por la credibilidad. O sea, creer que se puede. Pero primero tenemos que colaborar. O sea, yo quiero ver algo, vamos, pagamos, ayudamos, y vemos que todo lo que yo estoy pagando se devuelve en obra. Yo creo que veo una ciudad más limpia. Yo miraba el fin de semana y ya había visto a la gente trabajando, ¿no? Yo digo, el centro de la ciudad, limpio, una barbaridad. Por eso... Claro. Lo primero que te dice, pero eso es una obligación del intendente. Pero... Antes la situación era gravísima. Y bueno... Yo creo que todos tenemos derecho y obligación. Más, si no sabes que un empleado municipal esté cobrando el 30, creo que tienen que valorar esas cosas. ¿Qué te parece? Aparte, yo lo veo cómo trabaja, yo le digo el rata, pero la garra que le pone este muchacho es impresionante. O sea, yo a veces... Yo no duermo siesta, porque la verdad, te digo... Los humanos ya no dormían. No, los santiagueños. No, yo lo que a veces digo... Allá le tenían miedo al robo. Por la duda. Pero yo veo que en gobiernos anteriores, la municipalidad, lo ve a los carros parados, en la esquina, con el celular en la mano... A ver, yo creo que un poco se pusieron las cosas en regla. Es decir, tenés tu tiempo, trabajamos en horario y cumplimos. Porque yo digo, el empleado tiene sus derechos y sus obligaciones. Entonces, mientras respetemos lo que es el marco de la ley, todo bien. Por eso veo que, ya te digo, se están haciendo trabajo importante, cada secretaría tiene su trabajo, tiene su responsabilidad, tiene la libertad para poder hacer las cosas y después se reunirán. Sí, tiene un equipo de gente muy bueno. Muy capacitado, muy capacitado. Yo realmente lo te digo en serio, los felicito, los felicito porque tiene un grupo de gente joven, no me considero un viejo, te digo, pero veo que hay un grupo de gente joven que le pone mucha garra, muy profesionales, con mucha capacidad y estoy seguro, estoy totalmente seguro que va a salir adelante. Y si no lo hace él, no lo va a hacer nadie. En el orden nacional, todo esto que está sucediendo, ¿qué opinás vos? Sí, la verdad... Estamos, o sea, dos situaciones, lo que ha sucedido anteriormente... Yo digo que, lamentablemente, la cabeza, yo digo, cuando pasa algo en tu casa, Juan Carlos, lo primero que vas a decir es que voy a hablar con el padre o la madre, ¿sí? Y yo creo que este gobierno ha sido responsable, estos últimos 12 años, ha sido responsable de todo lo que se está viendo ahora. Entonces, es lamentable que la presidenta, ¿sí? No salga a dar la cara y decir qué es lo que pasa, porque que salgan a decir que desconocen a estos ex funcionarios, me resulta totalmente, ¿viste? Lo conocemos cuando lo asumen y lo desconocemos cuando están cometiendo ilícito. Entonces, ¿cómo es el tema? Por eso, a mí me parece que, ¿viste? Es una falta, yo creo que la gente se tiene que sacar la máscara y sí que hemos vivido 12 años de un circo que realmente no era lo que correspondía, ¿sí? Muchas obras públicas que se han... Muchos hospitales que han perdido, digamos, la infraestructura, escuela, gente que... Y siendo lo que va a ser tu función, que en un depósito existan... La silla de rueda. ...cientos picos de sillas de rueda, que ahora una escuela técnica la está arreglando, ¿cómo no se podía haber hecho antes eso? Claro, por eso... Y no se daban... Había muchísimos pedidos de silla de rueda y no se daban porque no había y fíjate vos cómo la están arreglando los chicos ahora. Por eso te digo cuando hay gobiernos que únicamente gobiernan para un sector, ¿sí? Y a veces venden humo para afuera y la gente a veces les cree, ¿viste? Entonces, a ver, va a costar muchísimo todo esto. No es sencillo. No son tres, cuatro meses de trabajo, de función a nivel nacional para revertir todo 12 años para atrás. Yo creo que hay un grupo de trabajo también profesional que está trabajando y hay que ponerle toda la garra y la fe a esto a que vamos a salir. Si no, ¿viste? ¿Para qué estamos? ¿Y el gobierno actual complicado hasta este momento? ¿Vos me hablás de...? De Macri. Ah, sí, sí, complicado. No es fácil. Y le van a ser más complicado todavía. Yo a veces digo la inseguridad de esto también. A ver, no quiero pensar mal, Juan Carlos, pero, ¿viste? A veces te boicotean. Sí, por supuesto. Sí, sí. Se gusta muchísimo. Todo secuestro. Todo este secuestro. ¿Quién no te dice que está todo planeado, planeado, sí, sí, sí. ¿Sí? Para tirarte para atrás. Porque hasta aquí en un lugar chico, en cualquiera de estas ciudades, vamos a poner Rufino en algún momento, la picardía de enviarte cuatro o cinco delincuentes a robar a Rufino para hacer un golpe grande para cambiar al comisario. Y sí. Así que fijate a nivel nacional lo que puede llegar a ser, ¿no? Por supuesto, con todo el nivel de inteligencia. A mí me parece igual que este José López. Es muy raro que tan rápido todo justo ahí la policía, ¿viste? Sí, sí, sí. Ahora que lo agarraron... No, lo que pasa hay una cosa, Marcelo. Estamos viendo que la justicia empezaba a trabajar. Y porque tiene confianza, ahora tiene el apoyo. Antes era temeroso. Antes lo frenaban. Por eso. Pero vos decime, ¿cómo puede ser que una persona tenga ocho millones de dólares? Cuando estaba el cepo cambiario. Sí, sí. ¿Cómo tan fácil era? Entonces, viste, hay cosas que a vos realmente te indignan. El tipo que se levanta a las seis de la mañana a trabajar para ganar ocho, diez mil pesos. Sí. Que se tiene que chupar el frío, el calor, la lluvia. Y vos ves que estos exfuncionarios, que uno fue cajero, que el otro fue jardinero, que el otro no tenía nada y de repente en cinco o seis años tiene una fortuna que no la haces viviendo dos veces tu vida. Esas cosas son las que te joden. Creo que le ha golpeado mucho, aunque no diga nada al cotizialismo, ¿no? Fíjate que figuras que apoyaban al kirchnerismo han salido a hablar. Sí, pero bueno, por supuesto. Porque en su momento pusieron o expusieron su apoyo de una carrera de cada uno, ya sea artística. Pero con la chequera es fácil, Juan Carlos. Vos tenés la chequera y te compras lo que vos querés. Claro. Y te digo, compras, entre comillas, viste, artista, persona, ahora no la tienen. Por eso te digo, ¿qué va a pasar con la cámpora? También, que la cámpora le ponían plata y ahora, ¿me entiendes? Yo creo que algo grande va a saltar después, igual que esta persona que agarraron ahora en la triple frontera. Sí. Si llega a hablar él, si llega a hablar López, Bae, ¿me entiendes? Ya para decir a ser que la penitenciaría de César es la sede del justicialismo, el kirchnerismo. Sí, sí, sí. Porque hay más gente metida ahí adentro que en la calle. Fernández se fue por las dudas. Claro, pero él se fue por el tema del partido de hockey, dice, a Inglaterra. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el triple crimen también, viste que ahí hay muchos funcionarios que están metidos. Yo digo que no están con las manos muy limpias y no creo que estén tranquilos tampoco. Que todo que realmente tiene problemas que la justicia lo... Sí, la justicia se tiene que poner las botas y ponerse firme, no puede ser que Casanelo recién ahora se está moviendo. Sí, sí. O Jarvide, ¿qué hizo? Sí, no hizo. ¿Todo pagado? Todo frenado. Sí, sí. Bueno, Marcelo, desde la radio te deseamos lo mejor, sinceramente, porque te conocemos, sabemos de tus ganas de trabajar, por lo que has hecho y te deseamos que realmente tengas un buen trabajo y éxito. Bueno, yo te agradezco a vos, Juan Carlos, y a tu familia porque sé que siempre tuve el apoyo de ustedes y siempre me han vendido un espacio. Desde ya te digo también, contá conmigo para los que... No, ya te vamos a estar llamando para... Es lo que me interesa. No, no tengo ningún tipo de problema. Yo... Ah, sí, ya te lo voy dando a vos como un proyecto, espero que no tengas problemas con otras radios, pero un espacio de ANSES... Sí, sobre ese tema tengo que hablar con prensa de ANSES porque hay algunos espacios... En verdad, doctor, te lo he escuchado, por eso te digo. No, no, por eso te digo. Sería importante que, a lo mejor una vez a la semana, cada 15 días, 10 minutos con la información de ANSES. La idea es esa. Yo lo que quiero es tratar de vender el ANSES y que la gente se pueda acercar y la que no se pueda acercar estaremos en el lugar donde ellos los precisen porque la verdad que es estar a disposición de lo que la gente necesita. ¿Sí? Marcelo, muchas gracias. No, gracias a vos.